Miren, ahí anda trapeando Ya tiene tiempo que me las compró mi esposo Si vieron videos hace tiempo, hace meses que me las compró Pero la verdad no las usaba porque Como tenía tanto relajo en el piso, se atora Entonces, hija Miren, hoy no la he peinado Entonces uno tiene que tener cuidado cuando están trabajando Las aspiradoras Tienes que estar aquí echándoles ojo porque se atoran Miren, ay niña, esta niña se va a dar un fregadazo Miren, este Estoy haciendo la carnita De hecho la carne ya estaba hecha, ya la compramos hecha La tenía congelada, la puse a descongelar Platíquenme, ¿cómo ponen ustedes a descongelar la comida? Yo la pongo tempranito con agua Pero no agua caliente, sino agua regular Y ahí la dejo Y ya a la mediodía normalmente ya está descongelada Miren, tuve que poner mi tele aquí Porque, híjole, si yo quiero ver la tele es imposible con esta niña Miren, mírenla Miren Que te dije que no hija Eso no niña Bájese Bájate hija Bájate Mirenla, es que es una cabrona No Oigan, este, por cierto Les voy a dejar aquí en la cajita de información Un link donde pueden comprar la La robot Esa Y la otra También les voy a dejar de la aspiradora Por si ustedes están buscando una aquí robot Créanme que es la mejor que van a encontrar Porque Mi marido es bien tecnológico Es bien tecnológico, chicas Y ella Y él nada más Hagan de cuenta que antes de comprar algo Investiga que es lo mejor Que es lo mejor y que tenga un buen precio Pues claro Y este Y él estuvo investigando Antes de comprarla Por ejemplo, quiero comprar ahorita una Una freidora Y no la hemos comprado porque Él está investigando cuál es La que Según es de las mejores Porque pues dices Si ya te vas a hacer de algo Que sea lo que mejor te Algo que te vaya a durar Pues Entonces Específicamente Con eso Es La aspiradora blanca que vieron Esa no está Tan acá La otra sí Pero Esos robots Están muy buenos Los voy a dejar Miren a mi niña Ay, hija de su madre Ya vamos a comer, chicas Miren Este Esas salsitas Ya ven que yo las hice Vamos a comer Esta Esta ensalada Esta tiene un goceán Como que crudos No me gustan Vamos a comer los burritos Esos con el Asada Y nada más El cilantro Y eso Nuestra cocota de amor Y luego Este Acá está la bendición Chiquita La otra está dormida Así que vamos a comer En paz Parece 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 Nos falta el ranch Y los cubiertos Y listo Entonces Entonces se atoran Y Y pues hay que Desatorarlas Voy a Darle una pasadita Aquí al cuarto De Lavado Miren Esa es la otra Aspiradora Que les digo La grandota Y miren Estoy sudando Van a decir Norma Pues si Tu muy fregona Con 20 aspiradoras Y tu casa Y tu casa Toda Geriona Pues si muchachas Así es Estoy sudando No Se los juro Que es bien pesado Es bien pesado Con las dos niñas chiquitas Y O sea Y tengo La ayuda Pues Y tengo la ayuda Pero es muy pesado No me alcanza La vida Y eso que mi esposa Le temprano al trabajo Por cierto Buenas Tardes Es la 1.37 Hoy es martes Tienen que felicitarme Porque he blogueado Hija Hija Por favor Mami Déjalo Porque he Blogueado Casi diario Aunque sea un ratito Es mi propósito Quiero ser De estas chicas Que bloguean Y que suben video Un día así Un día no Un día así Un día no Ese es mi Propósito Entonces No crean Mi vida no es la más Interesante de la vida Pero Ustedes parece Parece que les gusta Que les gusta Ver blogs Igual que a mi No es que les guste Mi vida Les gusta ver blogs Igual que a mi Y pues Este Pues aquí van A Miren ya se cayó Este Y pues Uno Aquí le echa ganas Verdad Si eso les gusta A ustedes Y a mi me permite Tener trabajo Pues lo hacemos No crean Si me dice Norma Y te paga Youtube Si si me paga Ya bendito Dios Ya nos paga Un poquito Es muy poquito No nos alcanza Para mucho Pero Bueno Ya habrá un momento En el que Si Dios no lo permite Y ustedes Les gustan los videitos Este Y Diosito lo permite Pues vamos a poder Este Ganar un poquito Más de dinero Y yo se los voy a Deber a ustedes Y voy a estar muy feliz Se los voy a agradecer Mucho Porque me están dando Trabajo No crean No es fácil Todo ese Tilichero de allá A mi ni me digan Nada Díganle a mi marido Son cosas de él Yo no puedo Meterme con Con sus cosas La verdad que Este Son cosas que Él ha comprado Y que tiene que ordenar Compramos una casita Para meter cosas Del garage También las tiene ahí Porque Queremos hacer Unas modificaciones Aquí en la casa Necesitamos espacio Entonces Este Bueno Ya les Ya les platicaremos Adelante Pero bueno El caso es de que Ahí lo tiene él Y no No es por flojo Cuando llega Me ayuda con las niñas Mientras yo he estado trabajando Y cuando no me ayuda Con las niñas El fin de semana Este Me ayuda a lavar baños Este Todo el fin de semana Se la pasó arreglando El jardín Plantando los árboles Este Plantando pasto Entonces Echamos muchas ganas A nuestra casa Así que no crean No es fácil Pero vamos Poco a poquito No las había saludado Empecé saludándolas Con la chacheada Pues para cambiarle El ritmo Al vlog Y que Y que se vea Algo diferente Hoy por la tarde A las 4 Tengo curso de maquillaje Automaquillaje Curso de automaquillaje Voy a ir en la clase 2 Hoy voy a enseñarles El sombreado De el día Hoy es sombreado de día En la clase 2 De automaquillaje Entonces Este Pues ahí vamos A estar Trabajando Ahorita Normita ya se durmió Ya no tiene leche Su bibi Pero lo trae en la boca Este Ya se durmió Y yo voy a Dar una trapeadita A la cocina Yo 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 Y luego Voy a cocinar Vamos a A comer Este Tacos de De asada Como de carne Como de bistec Asadito Pero picadito Como tacos de asada Hagan de cuenta Pero no No sé si hacer tacos O hacer como Quesadillas O como un burrito De harina Eso es lo que ando Queriendo hacer Te voy a picar Cilantro Y la cebolla Porque ya no te voy a adaptar En llegar Es la 1.41 Anda llegando por ahí De las 2 de la tarde Entonces Este Y llega hambrientísimo ¿Eh? ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? Y a comer Corriendo Estoy cansada ¿Ven su robot que trapea? Les voy a pasar un tip Como Este le puedes comprar Un líquido ¿No? Y se lo echas ahí Y con eso trapea Pero también le puedes echar Pura agua Yo le echo pura agua Pero al Este Al trapeador A la costa que trapea Le pongo Fabuloso en spray Entonces hago que huela La casa rico Y claro que me aseguro Que 10 minutos Antes de que llegue Mi marido La apago Y la regreso a su lugar Y así va a decir Ay trapeaste No se crean Ven así Así va a pensar Y luego me ve toda sudada Pues dice Ay pobrecita Ando bien chingada Qué fea ¿No? No se crean Lo bueno que no ve Mis flotas Mi marido Y capaz de que Si los vieran No parece que no los ve Déjenme pongo A trapear la cocina Esa sí la voy a trapear yo Y ya me pongo A cocinar Les mando un beso Ay chicas Ya me metí a mi estudio Son las 3.20 A las 4 es mi curso Y claro que la reina No está toda por ningún lado Así que Voy a dar una manita De gato Así rapidísima Nada más Para no verme tan Tan peores Para no verme tan peores Como ven chicas Ya se me va a acabar esta base Y me gustó Me gustó Pero ahorita Como que me gusta más la mate Esta base Que estoy usando Esta es de Farmacy Me gusta El efecto Para fotografía Muy bueno Y tiene muy buena cobertura Muy muy buena cobertura Así que si ustedes Están buscando Una buena base De maquillaje Que sus fotos Les salgan perfectas Pues ahí les dejo En la cajita De descripción Para que La puedan ordenar O me pueden mandar Mensajito a mi Y yo les puedo ayudar A hacer el Como se llama Como elegir el tono Que posiblemente Pueda Favorecerles mejor A ustedes No me voy a maquillar Mucho Solo quiero hacerme Tantito Así Para no verme Tan Tan piojona Lozano No me voy a maquillar No me voy a maquillar No me voy a maquillar Gracias por ver el video. 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 Estaba limpiando mis cosméticos. Me voy a ver qué está pasando en lo que se van subiendo estos videos. Gracias por ver el video. No nos asustes. Gracias por ver el video. ¿Verdad? Y mientras nos dejen los videos. Pero... Yo lo que quiero es que ellas tengan estos recuerdos siempre. Siempre, siempre. Esto la llama mamá. Es que saben que crecen bien rápido. Crecen bien rápido las princesas. Miren las manos tan hermosas que tiene mi hija. No es por nada, pero hay cosas. Miren. Miren sus dedos. Qué bonito. Miren tus piecitos. Miren tus piecitos, mami. Qué bonitos pies tienes. Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí. Diles buenos días. Buenos días muchachas. Good morning, good morning. ¡Ay, emoción de mi bebé! ¡Emoción de mi bebé! ¡Chí! ¡Chí! Chicas, he descubierto que puedo alejarme de Normita si le pongo mis vlogs. ¡Si les pongo mis vlogs! Esta niña se entretiene viéndolos y piensa que mamá está con ella. ¿Qué tal? Así no te dejo sola. Y mira, y se entretiene un montón y ya me deja hacer cosas. Aparte, fíjense, buen negocio. Tengo más vistas. ¡Ay, Dios! Ya se me despertó aquella otra bendición. Voy a darle a desayunar y voy a limpiar esta recámara. Y voy a lavar ese baño. ¡Vamos a la copra! Estoy cazando en la chacheada. Miren, les quería enseñar. Tavo me compró este espejo para la recámara y no se los había enseñado. Este espejo, no se fijan en la gordura, ¿eh? Tiene luz. Y miren, es para poner todos nuestros accesorios. Y no he tenido chance de acomodarle los accesorios. Ustedes me han dado. Acá tengo accesorios. En esta caja tengo accesorios. Tengo una bolsa llena de accesorios. Y como sabe que tengo accesorios por todos lados. Este me compró. Esto está increíble. Miren, tiene su luz. Incluso tiene llave. Tiene llave. Este. Y es para poner todos los accesorios colgados. Miren qué hermoso está. Nomás quería enseñárselos. Porque si ustedes necesitan un mueble de estos, es la onda. Para guardar todo. Y como les digo, tiene llave. Entonces, pues, es como un espejo. Aquí tiene como para colgar. Pashminas y así. Está padre. Está padre. Mientras estoy limpiando y tengo todo acá. Ropa sucia y separando colchas y todo. Porque quiero lavarlas. Tengo a la bendición ahí acostadita. La otra está allá afuera jugando. Con sus juguetitos y con el cocomelón. A todo lo que va. Miren, ni crean que Isabela ya quiere que la lleve a dormir. Hijo. ¿Qué quieres? ¿Te quieres ir a dormir, hija? Ay, mi colachón. Dejen voy a... Dejen les enseñar lo que vamos a comer. Vamos a comer carnita. Este, molida, preparada. Pues muy a mi estilo de no sé qué le puse. Y este sí, unas calabacitas. Y ensaladita de leshúa. Miren cómo es la chiquita. Vean. Así como se ve que es un pan de Dios. Parece que va a estar igual o peor que la hermana. Ya se nos cayó de un portabebé, ¿eh? No crean que no. Afortunadamente el portabebé estaba en el suelo, ¿sí, no? Miren lo que vamos a comer. Los burritos con carne así. Si quieres, amor, ya vente porque se van a enfriar. Miren. No, no, yo les doy porque se te enfrían. Y verduritas y ensalada. Ay, chicas. Estoy en mis cinco minutos Milky Way. No se crean. ¿Se acuerdan de ese comercial? Cuando estabas acá bien relajada. El muchacho del comercial. Y son cinco minutos Milky Way. Pues yo estoy en mis cinco minutos Milky Way. Acabo de limpiar la recámara. Solo me faltó limpiar el baño. Y quedó bien bonito. Bueno. En lo posible, en lo posible. Este, ahorita estoy esperando. Ahorita a las siete de la noche de aquí. Que son nueve de la noche de México. Tengo curso de automaquillaje por Zoom. Y mientras estoy en mi curso. Este, explicándoles y así. Voy a estar limpiando cosméticos. Y tratando de ir ordenando poco a poco. Este, en las pausas que hay, ¿no? Y pues ahorita me estoy comiendo una barrita de yogurt. Que están buenísimas. Buenísimas, buenísimas. Las venden en el, en el Sam's. Y por eso les digo que estoy en mis cinco minutos Milky Way. Estoy relajada. Ay. Qué cansado es trabajar. Y ser mamá. Y ser ama de casa, ¿eh? Mis respetos para todas las que hacen todo ese rol. Y entiendo por qué las mujeres a veces dejan de trabajar. Porque dicen, no, no, no. O sea. Sobre todo si, si bendito Dios. Este, por algo. Con el sueldo de uno de los dos. Pueden vivir. Yo entiendo cuando las mujeres dejan de trabajar. Porque dices. Híjole, es que es muy cansado. Y qué necesidad. Pero sí, chicas. Sí tenemos la necesidad. La necesidad de ser independientes. De ser autosuficientes. De tener nuestro espacio como mujeres. Como profesionales. Si tenemos la necesidad. Y tenemos que luchar por ese espacio. Que es tan importante para todas nosotras. Eso es lo que justo yo estoy haciendo. Y me siento orgullosa por eso. Déjenme pongo las pilas para seguirle. Miren. Miren, estamos en la clase. Y llora. Sería lo que es la. Muy bonita. La aceptaré otra vez y te mandaré fotos. Sí, 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 sí. Por favor, por favor. Muy chicas. Ya son las 10.26. Se nos hizo muy tarde en la clase. Bueno, no muy tarde. Pero sí. La clase se nos alargó un poquitín. Y este. Pero el resultado fue muy bueno. Muy bueno. Déjenme. A ver. Déjenme ver si les enseño un screen. De los resultados. Vean, vean. Los resultados que al cabo ya me hicieron. Deja que salgan. Fue muy bueno el resultado de las. De las chicas. También tiene mucho que ver la habilidad, eh. O sea, honestamente. Yo puedo explicarles y lo que sea. Pero. Se nota mucho. La habilidad. Miren. Por aquí tengo algunas fotitos de. De sus pasos. Pero muy padre. Muy padre. Me la paso muy a gusto. Platico con las chicas. Y en esta clase específicamente. Estuve aprovechando también para. Mientras daba indicaciones. Estuve acomodando. Estuve acomodando un poquito más. Mi estudio. Ay. Y le avanzamos. Un poquito. Al orden. Es que saben que. Que es mucho trabajo. Chicas. Tengo. Tengo que limpiar. Mis cosméticos. O sea. No nomás. Es como que guardas. Tengo que limpiar todo. Tengo que limpiar todo. Para que. Pues para que se vea bien. Miren. Tengo muchísimas brochas. Y las estoy sanitizando. Estoy limpiando con clorox. Y con toallitas. Y. Ordenando. Y bueno. Pues ya está. Vámonos. A cenar. Y a dormir. Gracias por vernos.